¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de la mañana de cada día? Hoy, 16 de octubre de 2020, celebran 31 años de continua trayectoria llevando información, entretenimiento y servicio público a todos los paraguayes y paraguayas que nos despertamos desde aquel lunes 16 de octubre de 1989, glorioso día en que Bruno Alfonso Massigullar tras el éxito de Hola Música, el nocturno más importante que lleva a lo mejor de la música, que lleva a lo mejor de la música en aquel momento se decidió abrir el espacio para los matinales a través del Sistema Nacional de Tradición en una inédita alianza con Radio 1 de Marzo, 780 AM parte integrante hoy en día de la media cadena de comunicación Muy, pero muy feliz 31º aniversario la mañana de cada día Que Dios, por intercesión de tu casita AKP les bendiga y les acompañe siempre La mañana de cada día la mañana de cada día, la mañana de cada día, la mañana de cada día.